Yo vivo súper agradecido de todos ustedes. ¿Qué hora es? Son las seis de la mañana y estoy contestando preguntas, comentarios en nuestro muro de YouTube. Estoy contestando decenas y decenas de preguntas de los miembros del canal porque los miembros del canal tienen un correo electrónico que es exclusivamente para ellos, para tener contacto por medio de esta vía con mi persona. Y me gusta tomar mi tiempo para contestarle con la mayor brevedad, con la mejor información, con toda la sabiduría que yo pueda emplearle a esa contestación que usted está esperando. Yo no creo que la gran mayoría comprenda el gran honor. Mi enfoque está en los miembros del canal. Debido a que sin ellos, sin ellos, educación financiera hispanos no existiera. Y lo digo con el mayor respeto. Debido a que YouTube a mí no me paga nada, mi gente. YouTube a mí no me paga nada. Estoy sumamente contento y honrado. Me siento privilegiado. Me siento con una gran responsabilidad. De continuar creando contenido educativo. Siempre digo lo mismo. Ojalá, 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 y yo hubiera encontrado otro Luis. Que fuera tan dedicado. Que se divirtiera. Con el contenido que está creando. Que se lo goce. Que sea equitativo. Pero nunca lo encontré. Y debido a esa gran razón. Y a esa gran motivación. Que se creó en mí. Nació Educación Financiera Hispanos. Hay un consejo. Bien general y tradicional. En el mundo de las inversiones. Que dice. Nunca escuches a alguien. Que no está viviendo. Esa vida. Que tú deseas. Hay que ponerle ojo y atención. A las personas que nosotros escuchamos. Si viven. Inferiormente a nosotros. Tenemos que ser selectivos. Si los escuchamos o no. Si estamos escuchando consejos. De una persona que. Nos muestra. De que tiene la capacidad. De que. Vive lo que dice. Y que se vea. La prosperidad. Entonces. Vale la pena. El analizar. El mensaje. De sabiduría. Que ese individuo. Está. Compartiendo. Yo no estoy jugando. Se los digo en serio. Mi gente. A mí me apasiona esto. Y debido. A mi pasión. Mi familia. Se beneficia. Porque estoy empleando. Nuestro activo. Más valioso. Que viene siendo nuestro tiempo. Para buscar información. Y vivir más tranquilamente. En esa prosperidad. Que todo el mundo anhela. Pero es difícil de alcanzar. Hasta cierto punto. Si somos. Cuidadosos. Celosos. De cómo. Invertimos. Nuestro tiempo. Yo les garantizo. Que si. Es. Viable. Y. Fácil. De. Alcanzar. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Y como siempre me pido. Bendiciones. Éxitos. Y. Peace.